¿Qué tal amigos? Investigando una vez más la historia de nuestro país y un poco de nuestro pasado, nos encontramos en el Fuerte de San Carlos, aquí en Perote, Veracruz, y bueno, los invito a ver las siguientes imágenes para que conozcan este impresionante lugar. Si pueden, los invito a visitarlo. Es la Fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz. Desde el momento que entramos a esta Fortaleza de San Carlos, nos encontramos con una leyenda, que es la de Fernando de Ferrer, y Jaime Casteses. Ellos fueron unos sentinelas allá en España, que estaban a cargo de resguardar una fortaleza militar, más sin cambio, estaban enamorados de la misma mujer. Entonces, descuidaron su guardia por verla, y ambos terminaron matándose. Entonces, por castigo de haber descuidado, abandonado su puesto de sentinelas en esa fortificación militar, pues se les mandó a hacer unas estatuas, y son las que están en la entrada de esta fortaleza, bueno, pues para recordarlos y castigarlos de una forma significativa, de por vida, como sentinelas, resguardando esta fortaleza. Es una leyenda que es increíble, y que se encuentra desde el momento que tú llegas a esta fortaleza, es lo primero que tú puedes ver. Esos dos sentinelas, castigados de por vida. Bueno, pues este es el patio central, y está impresionante. Y bueno, aquí en esta fortificación de San Carlos, o esta fortificación militar, también antes de ser prisión en 1949, aquí también estuvo detenido Antonio López de Santana, pues acusado de vender parte de su patria, aquí estuvo detenido, y también aquí llegó Guadalupe Victoria, antes de ser presidente, aquí estuvo Guadalupe Victoria, llegó enfermo de epilepsia y tuberculosis, donde nos dicen que mejoró de tuberculosis, al final murió de epilepsia, y pues bueno, él fue presidente a los 38 años, y murió a los 57, y pues este lugar, aquí mantuvo su cuerpo, aquí estuvo en la capilla de esta fortificación, estuvo sepultado durante 80 años, antes de ser llevado a la Ciudad de México, y bueno, así es como está marcada la historia en este lugar. Como investigador y buscador de tesoros, lo que me llamó mucho la atención, es de que aquí existe una poterna, ¿qué es una poterna? Bueno, se le dio este nombre, porque es un túnel, que originalmente era una salida de emergencia, o escape, es un subterráneo. Bueno, pues esta es parte de la construcción, es enorme, estamos en la parte, digamos, trasera, y pues vamos a ingresar a uno de estos lugares, como podemos ver, tiene fechado como el año de 1772, vamos a entrar a este lugar, es un poco, es un poco misterioso, como podemos ver, pues vienen personas a visitarlo, pero pues hacen su vandalismo, los invitamos a que cuando acudan a ese tipo de lugares, que son parte de nuestra historia, pues eviten hacer este acto de vandalismo, a veces queremos dejar, pues alguna forma, nuestra firma, vamos a decir aquí estuve, pero hay lugares en los que lo debemos de quitar, bueno, aquí en el fondo nos encontramos con, con esta, esta reja, muy antigua, podemos ver los arrojos, bastante antiguos, vamos a ingresar, está un poco pesada, se los describo, y vemos que, que baja, vamos a, voy a tratar de, te pone más luz, espero, espero encienda mi lámpara, para poder mostrar, lo que hay aquí, y, ojalá, pues no, no fue suficiente, espero, este, se alcance a apreciar el video, voy bajando, está desnivel, y aquí al final vemos que, está tapado, no sé si continúa o no, pero este, el lugar se, se impone, es un lugar que, que huele a humedad, tiene un olor, pues, con el hilo de humedad, pero, un poco especial, tiene, tiene otra aroma, un poco diferente, podemos ver, aquí unas barcas, una piedra, por acá, pues, esta es la, la salida, aquí nos comentan, que, en esta, esta fortaleza, llegaban las fuerzas armadas, eh, y este, y bueno, pues aquí se presentaban, los militares, y ahorita les voy a mostrar, un poco de, de su exterior, pues bueno, este es, parte de este lugar, está increíble, y pues los invitamos, a conocer este, este magnífico sitio, les voy a, hacer la invitación, a que cuando acudan, este tipo de, de lugares, pues evitemos, hacer este, este vandalismo, por favor.